Todos los trabajadores juegan al arco. ¡Todos los trabajadores! ¡Están abriendo la pestaña! ¡¿Qué quieren ir sin nosotros?! ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Qué le dije? ¡Aquí también van a dejarte! ¡No te das cuenta! ¡Síganme! 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 Iniciando procedimientos de seguridad. Disculpe, ¿dónde encuentro a Agent Helmsley? Está en el puente, por aquí. ¡Atrás! 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 Mi ven es aceptable, señor Antonio. Tenemos luz verde, capitán. ¿Por qué tienen antias? Porque no son marcas espaciales. Son marcas. ¡Vamos! ¡Sí, ya! ¡Sí! 4 2 10 10 ¿AN ¡Vamos! ¡Alto! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Alto! Mecanismos de soporte. Sí, Capitán. Activando soportes de proa. ¿Estas anclas cuánto tiempo nos mantendrán en posición, Capitán? Su propósito es tolerar el primer impacto de las olas, Sra. Houser. ¡Por ti! ¡Por el sentido! ¡No! ¡No! César. ¡No! ¡Yo está! ¡Evicina! ¿Qué? 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 Mamá, y Tamara. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Amára! ¿Qué? ¡Aquí! 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 Gracias por ver el video.